Hola, hola, en el video de hoy quiero compartirles algo que compré de Beetlejuice, próximamente va a estar en cines, el 5 de septiembre llega a México la película y este producto lo pueden conseguir en Shein, simplemente es como un tip que les quiero dar para si quieren comprar algo ya sea de que quieran pues disfrazarse para el Halloween o como un accesorio que quieran usar pues diariamente, creo que es una buena opción, está económico y hay varios productos, les voy a dejar los productos que puedan encontrar de la colección de este lado. Dentro de Shein encuentran un apartado de Runway que es una tienda donde hay accesorios como pues góticos, rockeros, punk, como alternativos pero pueden hallar muchos modelos, muchos diseños que les pueden gustar y a precios muy económicos, Runway, Beetlejuice y voy a abrirlos, enciendo estos los aretes y si forman el corazón, de hecho por eso los compré, hay un llavero de Lydia Deeds nada más que también me gustó pero estos pueden tener varias funciones, déjenme se los muestro por la parte de atrás para que los vean. rápidamente, miren cómo se ven, son de buen tamaño, en Shein tienen un costo de 47 pesos, aunque si tienen algún código de descuento o si compran los productos pues les salen un poco más económicos. Para hacer los dos collares van a necesitar dos cadenas, el color que sea, yo tengo estas ampliado y unas pinzas, vamos a detener esta parte con dos pinzas. Vamos a abrir y retirar el del arete y ya sea que aquí mismo coloque en la cadena y cierre. que uno, si uno daña la orgulla pueden volver a hacer los aretes o como les digo, como un regalo si van a ir a, y son fans de Beetlejuice, pueden regalarlo. Muy rápido, retiran rápidamente el área del arete. Entonces se me hizo un buen tip por si lo quieren tomar, ya sea para un regalo y se van a ir arreglados para ir a ver la película. También compré estas extensiones verdes, pero también las voy a utilizar para un disfraz de Halloween que vamos a hacer video próximamente. Y estos broches de manitas de calavera con brillantitos, con diamantes, les voy a dejar los precios de este lado. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Ustedes son fans de Beetlejuice, díganme en la caja de comentarios cuál es su personaje favorito. Mi personaje favorito es Lidia Ditz, aunque también la mamá me llama la atención el hecho de que es una artista incomprendida, una artista plástica incomprendida. A ver qué tal está la segunda parte. Dicen que las segundas partes de las películas no son buenas. Esperemos que no nos gane la nostalgia y también sepamos decir que no es buena la película. Beetlejuice ya es una película de culto. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en su momento no fue tan llamativa o no causó tanto revuelo como años después, como lo es ahora, del 2024. Y pues cuál es su personaje favorito, la van a ir a ver, déjenme en la caja de comentarios. Todos los productos que utilicé se los voy a dejar aquí. Y esto sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.